Herramientas IB. Pliegos generales de condiciones técnicas. Uso de la aplicación. En la página web www.fib.es, en el apartado de productos y en el subapartado de herramientas, se encuentra el producto Pliegos generales de condiciones técnicas con un enlace directo al acceso. También es posible guardar la URL pgct.f-ib.es. Se debe iniciar sesión con el correo habilitado en la compra. Aparecerán los pliegos a los que el usuario tiene acceso. Simplemente se escoge la versión de los pliegos en la que se desee trabajar y clicando en crear es posible crear un nuevo documento de pliegos. Es posible ir escogiendo los capítulos y subcapítulos del menú estilo ARB de la izquierda. La parte 1 comprende las condiciones de ejecución de las unidades de obra, con los capítulos de actuaciones previas, acondicionamiento y cimentación, estructuras, cubiertas, fachadas y particiones, instalaciones y revestimientos y pavimentos. La parte 2 comprende las condiciones de recepción de los productos, incluyendo una relación de productos con marcado CE. La parte 3 comprende la gestión de residuos. En la parte 4, los anejos con un anejo con la relación de normativa técnica de aplicación. Dentro de cada apartado es posible ir activando y desactivando las siguientes secciones de la parte superior. Descripción, prescripciones sobre los productos, prescripciones en cuanto a la ejecución por unidades de obra, prescripciones sobre verificaciones en el edificio terminado. También es posible editar los contenidos clicando en el símbolo de lápiz a la izquierda de las cajas de texto. Una vez finalizada la elaboración del documento, se descarga clicando en el símbolo DOC de la parte superior en formato DOCX. Otros detalles de uso son, es posible crear un documento de pliegos a modo de plantilla y personalizarlo editando los detalles de textos deseados. Por ejemplo, en el apartado anejo 1, relación de normativa técnica, puede añadirse una normativa autonómica. Posteriormente, duplicando el proyecto de pliegos, tendremos acceso a los cambios. En el menú superior de la aplicación, se puede acceder a los apartados de ayuda y preguntas frecuentes. También está disponible un documento de fe de ratos con algunas actualizaciones. El documento descargable es editable, por lo que se puede modificar el tamaño y estilo de fuentes o añadir la cabecera o pie de página deseados. Y arriba a la derecha puede accederse al resto de herramientas IBEX. Y arriba a la derecha, por lo que se puede modificar el tamaño y estilo de fuentes.